Amigos, bienvenidos a una exploración más. Estoy bastante emocionado porque hoy nos encontramos en el municipio de Chalco. Me encuentro aquí con el buen Víctor Jiménez. Amigo Víctor, ¿cómo estás? Estoy emocionado porque... ¿Dónde estamos? ¿Qué nos va a deparar? Claro, muy bien, amigo. Bueno, mira, este lugar que vamos a explorar esta noche es una hacienda muy antigua, ya muy antigua de este lugar, donde pues tiene mucha historia antaña, ¿no? Pero algo un poco más reciente, como de unos 10, 12 años, las autoridades hicieron el hallazgo de una fosa clandestina en este lugar. Fue más de un cuerpo, no te sabía decir exactamente cuántos, pero fue más de un cuerpo el que hallaron en este lugar. Entonces, ese es un motivo más que ha desencadenado situaciones paranormales en este lugar que se dan, que espero que ahorita nos vaya bien y logres escuchar o ver algo, ¿no? Igual se pudiera hacer. No sabemos qué nos depara, pero espero que te guste. Traes una mona que nos explicarás qué es, por qué la traemos, porque la gente la va a ver y va a decir... Ah, claro. Se ve... No sé si se puede cargar, no sé qué... Claro. A lo mejor la dejamos ahí. No, no, no. Sí, a ver, la voy a... ¿Tiene un nombre o...? Sí, a eso vamos. Bueno, se llama Melania. Melania yo ese nombre se lo puse yo, ¿no? Pero, bien, el brujo de Catemaco, unicornio negro, en una transmisión que yo tengo en mi canal, él incluso ahí nos explicó que, pues, está cargada, está cargada con alguna energía y él me dio ciertas recomendaciones para, pues, cierto cuidado, ¿no? Él me dijo que la energía con la que está cargada no es mala, pero que en algún momento, pues, como que se puede ahí descarrear, ¿no? Para no exagerar tanto. Ok. Entonces, pues, sí está activa, está cargada de energía. Yo en ocasiones la llevo a las exploraciones conmigo y ahorita tiene tiempo que no las acaba. Yo espero pueda servir como... ¿Qué puede hacer? Es como un objeto que pueda atraer entidades. Ya, ya, ya. O sea, que... O que pueda detonar, ¿no? Las manifestaciones. Por la energía que tiene. Pudiera ser, ¿no? A ver, la voy a acercar. Esperemos que dé algún resultado. La voy a acercar a la cámara porque, vean la mirada que tiene, sí está bien, está bien terrorífica, ¿no, Osvaldo? Sí. De hecho, o sea, de hecho, o sea, la voy a ver y, sí, tiene una mirada penetrante, o sea, sí es como... Hay algo, la neta. Yo mucho tiempo la traigo conmigo en mi vehículo. Anda ahí conmigo. Me voy a explorar y va conmigo y anda ahí. O sea, es como tu acompañante, por así decirlo. Sí, ahorita no la había sacado, pero muchas ocasiones, sí. Hay mucha gente que la ve y, pues, que la verdad dicen que, pues, que no andarían trayéndola ahí, ¿no? Oye, pero ¿cómo conseguiste esta figura? O sea, ¿de dónde la...? ¿Quién te la dio? ¿La compraste? Pues, llegó a mí. Ok. Por algo llegó, ¿no? Entonces, llegó yo de primera mano, pues, era como que para ir formando una especie de colección, ¿no? De artículos. Ya. No sé, algunos duendecillos que tengo, esta muñeca, pues, por el aspecto que tienes como una caracterización que le hicieron. Ok. Algo así, ¿no? Pero a mí llegó de esa manera. Así como la ves, así llegó a mí. Ok. No le he cambiado nada absolutamente, ni le he aumentado, ni le he quitado. Así como te llegó a la tienda. Así como llegó a mí, así sigue. Ya después pasó lo que el brujo me explicó, que ya estaba activa, tenía alguna energía y, pues, ahí sigue. Oye, ¿y se ha movido así? ¿Tú has visto que se mueve o qué es lo más que has visto? Me pasó algo bien extraño en una ocasión que fui a Toluca con unos amigos, cuando la exploración que les digo, que el brujo me explicó ahí qué debía de hacer. Venía yo de regreso, venía yo ya solo para mi casa, que es la casa de todos ustedes. Y se escuchaba como que, como si rasguñaran al lado de las tapas, como las molduras de la camioneta. Entonces yo venía manejando y yo escuchaba como que rasguñaban. Y la volteaba yo a ver y nada. O sea, como tal yo nunca la vi moverse, pero fue extraño ese sonido, ¿no? Tal vez fue otra cosa, pero ese sonido me ayudaba a entender. Pues, Melania. Melania. Pues Melania nos va a acompañar en esta exploración. Así que, pues nada, pues vamos a darle. Pues a ver qué pasa. ¿Hay alguien aquí? A ver, estamos ya aquí con el buen Osvaldo. El buen Osvaldo es una persona que conoce, pues de religión, me atrevo a decir que es la persona con más conocimiento que yo conozco en cuanto a religión, sabe de la Biblia. Si algún día tienen alguna duda, es que ahí vale, la descripción van a estar en sus redes sociales. A ver, amigos, Baldo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y qué va a pasar? Vamos a abrir un portal para que se manifiesten malas energías que pueda haber aquí. Nos va a ayudar Melania por esta carga que tiene por parte del Brujo Mayor de Catemaco. Y la intención es, con todo respeto, siempre con todo respeto, abrir este portal para que se manifiesten las energías en un principio con fuego. Al finalizar, pues ya cerrar este portal que vamos a abrir. O sea, cuando uno se abre portales, obviamente atraes más energías y le estás dando esa ventana para de entrada al lugar para que se puedan manifestar, que es lo que nos estás queriendo decir. Así es, acuérdate que el fuego es un signo de purificación y aparte estamos rodeados de los cuatro elementos, los cuatro elementales, que es el aire, la tierra, vamos al fuego y el agua, pues está cerca el río. Entonces son cuatro elementales muy, muy importantes que nos van a ayudar para esta expedición y que todo salga bien. Le pedimos permiso a la Madre Naturaleza para invocar a todas las energías que puedan existir aquí. Que se manifiesten, que vengan a nosotros, que se hagan presente, que tomen esta energía de esta muñeca Melania. Le pedimos permiso a Dios Padre para que todas las energías se manifiesten aquí, a la tierra, al fuego, al agua. Que cualquier energía que existe en este lugar se pueda manifestar, pues ya nos dieron el permiso Armando para poder empezar a trabajar, a empezar pues a que se manifiesten las cosas. A mí lo que, fíjate que lo que me gusta de estos lugares es que se siente de alguna u otra forma como esa tranquilidad, ¿no? O sea, como que nadie, nadie te molesta, nadie... Pues está apartado, está apartado aquí. A ver, nadie así, así, así. Hay entrada aquí, mira. Ok. Este lugar pensamos que es aquí. Según las referencias que a mí me dieron... Te dieron, cuidado ahí, que está... Pásale. Mira, porque de hecho hay ese hoyo desde la primera vez que yo vi mi estado. Ajá. Entonces en algún momento pensamos... O sea, aquí encontraron un cuerpo? Que pueda ser aquí. No sé exactamente, fueron, no sé, dos, cuatro cuerpos. No te puedo decir exactamente cuánto. Ajá. Pero pensamos, hemos pensado que es este lugar. Ok. Entonces aquí hemos hecho pruebas incluso con el Spirit Box y nos ha dado resultados que pues nos van a pensar que sí es este lugar. El lugar. Yo creo que sí, esto sí es una fosa, ¿no? O sea, se ve el hoyo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que este hoyo no fue provocado, yo pienso, por la naturaleza. O sea, esto fue hecho por el hombre, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Igual podemos entrar aquí. Va. Es la parte que decían. Mira, por ejemplo, aquí como... Ah, no, aquí nomás quemaron, ¿no? Sí. Pensé que era... El pasto. Puede ser trabajo, pero pues no hay nada ahí. No tocamos nada ni agarramos nada. A ver, también traes un medidor de electromagnético. Pues se supone que son campos electromagnéticos. A ver. Igual para detectar si hay... O sea... Si hay energía. El verde no hay nada. Se supone que no. Y si es rojo es que detecta algo. Sí, por eso si pones los teléfonos, a veces te agarra la señal. Te debe detectar la señal. Ah, sí, mira, ahí lo está. Pero pues haz del teléfono. Ok. Entonces ya cuando lo pones solo, si hay energía, si se acerca algo, pues ahí a veces se refleja. ¿Hay alguien aquí? ¿Te puedes manifestar otra vez? ¿Te podemos ver todos esta noche? ¿Qué? ¿Qué se escuchó? Se escuchó cerca, ¿no? Está escuchando la señora de este lado. Yo se lo escuché. Se escuchó cerca. ¿Estás aquí? ¿Oye? ¿Se escuchó abajo? Sí. Es como un grito, ¿no? Sí. ¿Quieres venir a nosotros? Llama. Dile que se puede acercar a ti. A ver si sube. ¿Te puedes acercar a mí? Tengo sudadera gris. Ahorita sí se movió, ¿eh? Miren esa red. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Se escuchó allá, no? Sí. A ver, igual hazte más para atrás. Mira, con el K2, bueno, yo siempre lo que hago con el K2 es tratar de ir buscando. Buscando, buscando y llegas a donde está la energía. ¿Estás aquí? ¿Te podemos ver esta noche? Yo creo que podemos llevar este prendido todo el camino, ¿no? Para ver que este... Ah, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, acerca. Poquito, ¿no? A ver, acerca de la Melania. A ver. Ah, es Melania. O sea, está... ¿Es Melania o...? O más bien, ella está atrayendo la energía. Puede ser, puede ser. ¿O escuchaste? Sí, ¿no? Ahí está. ¡Mira, mira, mira, mira! A la Virgen. Si se escucha muy cerca, no se echen a correr, ¿eh? Nos quedamos aquí juntos, por favor. Sí, no, no, no. No se echen a correr. Por más que les dé miedo, no nos echemos a correr juntos. Uy. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Lo escuchaste o no? No. ¿Quién más lo escuchó? Yo, yo lo escuché. Mira, mira, mira. Sí, a mí también. Sí, sí, sí. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí, ¿no? O sea, creo que... A ver. Es que mira, quédense ahí. Y voy a acercarme a Melania. Y empieza, ¿ya viste? O sea, incluso si me acerco aquí, no da tan cabrón. Y ahí te debe detectar. Pero aquí, o sea, como que es un... Como que es un... El aura, ¿no? Que trae Melania. Porque si yo me alejo... ¿Ya no? ¿Ya vieron? Esto está interesante. O sea, ¿sí se ve el foquito? Sí. Si yo me alejo, o sea, si yo me pongo aquí junto a Víctor, no da, o sea, ¿traes tu celular? Sí, pero es el bolgado. No, no importa. Pónmelo al frente. Miren, aquí está el celular de Víctor. Justo ahí donde lo pusiste. Aquí está. Entonces, me voy a acercar a Melania. Uy, qué cabrón. Vi. Ok. ¿Seguimos? Está, está... Ya se... Se subió un perro, güey. Qué bueno que escuchaste eso, ¿eh? Sí, sí lo escuché. Yo escuché el de... No, y aquí se escuchó como aquí, como aquí el entorno así como... Ah, vamos aquí, ¿eh? Sí, se ve aquí. Ay, qué mal. No tengo idea qué era aquí, la verdad. Siempre me he preguntado qué era exactamente, por qué está esta especie como de... Es como un pequeño túnel. Esto sí es reciente. Esto yo creo que viene como que con intención de buscar tesoro o algo así. Porque esto sí es reciente, esto no... Espérame, Víctor. Mira, ya no lo está haciendo Melania. Es que, o sea, quiero... Lo hace muy leve, ¿ya viste? Y estábamos allá y lo marcaba más. Yo siento. No sé cómo ven ustedes. Ah, no más, ¿no? Está picando aquí en rojo. Y no está picando en rojo allá. Se escuchó allá, ¿no? Se escuchó allá. Sí, se escuchó allá, güey. Sí, déjame ver, güey. Güey. ¿Estás aquí? Poquito, muy poquito picó. Sí. Tiene tiempo, ¿eh? Tiene tiempo que esa muñeca no la sacaba. Tiene varios meses. De verdad, tiene varios meses. Y, este, igual eso me recomendaron. Que... Sacarla. Sacarla y llevarla cuando pudiera explorar. ¿Escuchaste? Fue allá, ¿no? Yo lo escuché allá. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Yo lo escuché aquí adentro. ¿Por aquí, sí, por aquí? Sí. Yo creo que es... No sé ustedes, ¿verdad? Pero... Yo creo que es buen momento para que sigas llamando. Sí. Así como abriste el portal para que sigas llamando. A ver qué pasa. Pero mira, Melania ya ahorita no lo... Entonces, Melania, hasta ahí los... Puede ser... La energía, mira. Puede ser... Servir como... O sea, pero si te diste cuenta, nos sacaron de allá y allá se escuchó el ruido ahorita. Sí. Y yo creo que si regresamos allá, se va... Se va a escuchar. A ver, regresamos para ver si ahí está. A ver. Les has presionado esto A ver, acércame a Melania tantito. Cuidado ahí, Osvaldo, no te vayas a caer, güey. Hola. A ver. ¿Sí? Mira, aquí prende, ¿ya viste? Ajá. Ah, interesante. O sea, pues, es justamente como en esta parte. ¿Ya viste, Víctor? Sí. Es justamente en esta parte, no en las manos, es en el pecho. Y si dejamos a Melania aquí, la ponemos en el piso y nosotros nos quedamos a oscuras. A ver, ok, va. Esto está en verde, chécala. Es que yo quiero que la gente ve. Oh, no mames, a ver. Oh, fuck. Sí, es cierto. Vamos a apagar las luces. A ver, apaguen las luces. Si nos puedes lanzar una luz verde. Ah, sí, si tienes verde. A ver. A ver. ¿Hay alguien aquí? ¿Tú me dices ahí está bien o más? Sí, más fuerte. Más fuerte. ¿Más fuerte? No, más leve. Más leve, más leve. Ahí está. Un poquito. Ándale. ¿Hay alguien aquí? Sí. Sí. Yo no he alcanzado a distinguir lo que ustedes dicen. ¿Te puedes manifestar? Sí. Manifiéstate. ¿Está? Estoy. Estoy. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Escuchó algo? ¿O fue tu...? No. ¿En serio no fueron? No. ¿No escuchaste como si hubieran aventado algo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Eres hombre o mujer? ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Mira, ya no está tan fuerte. ¿Estás incómodo con nuestra presencia? Sí. Sí. Somos dos. Somos dos. ¿Quieren que nos vayamos? No. No. ¿Quieren luz? ¿Puedes hacerte presente aquí con Melania? Mira, ahorita ya no está picando. ¿Ya viste? ¿Cuántos son? Se está moviendo, Melania. El viento no corre. Mira, ya está picando. Otra vez. ¿Estás aquí? A mí me impactó mucho el frío. Que se quitó el frío. Y ahorita se está volviendo a sentir. ¿Lo percibes? ¿Percibes el frío? O sea, de repente llega un frío. Y hace rato no se sentía nada de frío. Te ordeno a que te manifiestes. Golpe. Ahí está, Pedro. Ahí está todo lo que da, ¿no? Todo lo que da. Hazte presente. No. No. ¿Escuchaste eso? A la virga. ¡Que te hagas presente! Por ese no se escuchó fuerte. Se escucha el... Sí, sí. ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? Que si eres hombre. ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? Sí. Sí, ¿no? Sí. Digo que sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Quieres ayuda? Sí. ¿Quieres ayuda? No Sigamos Sigamos, ¿no? Está muy interesante Güey, esto está increíble Vamos a llevarnos aquí a Melania Melania, estás Estás cañona, Melania Estás cañona Es que mira, ya no da ahorita ¿Ya viste? O sea, prendiste la luz Y muy leve Está cabrón, ¿eh? Güey, sí está cabrón Ese ruido del no Sí está cabrón Eso ha sido lo más cabrón de que escucha el Spirit Box Ya distinguieron como El barrido te da una secuencia Y de repente entran cosas diferentes Que ya no se encuentra la explicación Como que muy lógica, ¿no? Sí, sí, sí ¿Escuchaste el ruido que dieron ahí dentro? Sí, no, el no, el no, el no Yo dije, bueno, está bien Está bien, está bien Es que me impresiona mucho el Spirit Box O sea, si realmente, no sé, esto no sirviera Pues simplemente no prendería Pero porque a veces prende A veces sí, a veces no Y con mayor intensidad, ¿no? Eso es lo que dice Víctor O sea, que no te explicas, ¿no? O sea, está cabrón O sea, es interesante cuando haces las pruebas como en este lugar Porque hay muchas personas que sí dudan Sí dudan y dicen, ¿sabes qué no sirve? Pero cuando haces las pruebas en lugares como este Y la puedes hacer, no sé, en tu casa Y no te da el mismo resultado Es cuando empiezas a ver que hay algo más, ¿no? Claro ¿Y ya tienes mucho con el Spirit Box? Como Pues sí, casi, desde que empecé Está buena la herramienta, ¿eh? O sea, está chido Porque así te puedes percatar de lo que se puede llegar a escuchar Osvaldo, necesitamos un Spirit Box Y un, este, electromagnetismo detector A ver, voy a ir solo A ver si Si se mueve algo, ya les digo ¡Hay alguien aquí! No sé cómo sientes tú Pero aquí siento que está más tranquilo, ¿no? O sea Como aquí ya es campo abierto, ¿no? Sí, aquí como está más despejado Como que está más concentrado en lo que son las ruinas Donde están los paredones Miren, para que A mí me gustaría dejar el video completo Pero pues imagínate Va a ser un chingo, ¿no? Así Pero pues que en Goods lo podemos pasar De verdad no ha habido cortes en los videos Porque luego es una putiza estar, este, uniendo videos Y sincronizando Entonces ya a lo mejor lo dejamos así Y está chido Porque ha habido la fe ilegalidad De que no hay cortes en el video Y vean, o sea, ahorita está, este A ver, pústame aquí a Melani O sea, ahorita está así Y vean ¿Ya vieron? Está cambiado, ¿no, Osvaldo? O sea Allá hay puntos en los que Sí está cambiado, ¿no? O sea, ve Se empieza a disparar Y de repente se dispara Pero son en lugares en específico en los que Melania, ¿nos puedes dar una señal De que estás aquí con nosotros? Ahí está Muéstranos un poco de tu poder, por favor Muéstrala Armando que estás aquí ¿Sabes qué puede ser? Yo creo que Melania es más receptora Que emisora, ¿no? Tal vez Puede ser Pero este está jalombrando ahí Justo cuando Es que Justo cuando le están diciendo que le muestren Sí, sí, sí Cuando tú preguntas a alguien Mira, por ejemplo, a ver No, no diga nada Melania, ¿estás aquí? ¿Hay alguien aquí? No, ahí no Melania, necesito que te manifiestes ahora Danos una señal de que nos escuchas O sabes que a lo mejor no le gusta que la carguen O puede ser que ella misma no está irradiando la energía Puede ser que en algún punto donde hay algo Llama, ¿no? Pues llama Es otra energía la que sube Porque ella ya no está subiendo ahorita nada No Tal vez por aquí, no sé A ver, ¿usamos el Spirit Box, Osvaldo? A ver si Ah, mira, ahí está Muy poquito ¿Hay alguien aquí? Búscame CI Oh, qué interesante Sí escuché el CI El búscame no lo alcancé por sí No, sí se entendió ¿Quieres que te busquemos? No ¡Eres hombre o mujer! ¿Ale, tienes que apasionar? No, si ya está corriendo ya aunque le sueltes ¡Eres hombre o mujer! Lo más cañón es el punto ahí, ¿eh? En esa cubita está bien cañón ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Wow! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Regresamos allá o donde les guste más? ¿Podemos regresar? No, ya no está respondiendo No, no ¿Y si vamos al punto de allá? Vamos a ir Melania y yo, bueno y Luis Osvaldo para que grave Allá hay una como, no sé, era como un cuartito, es un cuartito Y ahí fue donde detectamos la mayor actividad paranormal ¿Sí Osvaldo? ¿La podemos llamar así? Actividad paranormal Y pues vamos a ir solos a ver si se manifiestan más cosas Miren, apúntale acá Ve, ahorita no está, ¿ya viste? Está bien... Está bien tranquilo ¿Sí se ve ahí en la toma? Sí, sí A ver, prende el spirit box ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? No pasa, no pasa ¿Hay alguien aquí? ¿Te puedes manifestar? ¿Hay alguien aquí? Oye, no ¿Te puedes manifestar? No ¿Quieres que nos vayamos? Es que ya está en verde, ¿ya viste? Yo creo que ya no... Ya no se van a manifestar ¿Te vas a manifestar? Nada, ¿eh? Estuvo bien raro, güey ¿Ya no? O sea, está interesante, ¿por qué ya no? Porque en momentos sí, en momentos ya no ¿Qué horas son? Son casi las 3 de la madrugada ya 2.45 de la madrugada Es por eso, ¿verdad? Puede ser Puede ser ¿Qué hacemos? Regresamos al punto original Ok Pues vamos a concluir esta expedición Que pues sí, logramos captar varios sonidos De hecho acaban de decir que no Este... Obviamente nos vamos a tener que limpiar Para no llevarnos Ningún este... Ninguna mala energía de aquí Este... A nuestra... A nuestra casa A nuestro hogar Entonces cuando se enciende el fuego Este... Van a pasar cada uno Y se van a... A limpiar de todo... De todo... Este... De toda la energía que pueda haber aquí La vela es para darle luz A las personas que tal vez quedan atrapadas aquí Con estas fosas que nos comentaba Víctor Y entonces este... La intención es darle la luz Para que trasciendan al... Al siguiente plano ¿Escuchaste? Entonces Pasamos a empezarnos a limpiar Si quieren primero Víctor Después el equipo Y al último Armando Solo vengo, solo me voy Como quieren el G negativa Se queda en este lugar Padre Hijo y Espíritu Santo Todo lo malo que hay aquí Padre Hijo y Espíritu Santo Padre Hijo y Espíritu Santo Padre Hijo y Espíritu Santo Pasa quietate Pasa quietate Pasa quietate Padre Hijo y Espíritu Santo ¿Ya vieron cómo va se amenaza el fuego? No, no, no No, no No, no No, no, no ¡Suscríbete! Amigo Víctor, de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que, pues, no sé qué decir al respecto. Siempre que vivo una experiencia así, uno se queda siempre con esa duda, ¿no? De esa incertidumbre, como lo dijimos en el podcast hace unas horitas, pero, como dices, intentas buscar esa explicación científica y luego ya regresas a lo paranormal, ¿no? Como dices. Ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Lugares como este, que, bueno, tal vez ustedes no los visitan tanto. Este tipo de manifestaciones, si yo creo que las pudiéramos llamar así, son las que va uno encontrando cada vez. Tal vez hoy no estuvo tan fuerte, ¿no? Pudo haber más, tal vez. Pudo haber algo más. Pero yo creo que con lo poco o mucho que hayamos logrado escuchar, por ahí lo que vio Osvaldo también, esa extraña silueta, sombra, no sé qué es lo que realmente vio. Pero, bueno, pues, es un poco de la manera en la que, pues, yo les puedo compartir, ¿no? Ya que me invitaron, muchas gracias por la invitación. Amigo, tus redes sociales que vayan a Vida Fantasma, ¿no? Tú tienes más exploraciones, más videos, pues, cosas más cabronas. Pues, claro que sí, me encuentran únicamente así como Vida Fantasma de Víctor Jiménez, un servidor, y, pues, ahí estoy en Facebook, en YouTube, quien quiera visitar mi canal. Pues, igual, muchas exploraciones que pues realizo, ¿no? En algún momento que quieran, bueno, yo conozco muchas locaciones como estas, que podamos ir, ¿no? En algún momento que quieran ir. ¿Se escuchó por ahí que pisaron algo, no? Sí, se escuchó en la hierba. Ya quieren que nos vayamos. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, en algún momento que quieran visitar alguna locación de los lugares que yo visito, con todo gusto, díganme, pues, ahí les hago llegar la ubicación o qué sé yo, ¿no? Igual, si me quieren volver a invitar, con todo gusto, ya saben. Amigo, estás más que invitado. Y, pues, muchísimas gracias a todos. Denle like, suscríbanse. Amigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estás invitado a cualquier expedición que vayamos. A cualquier exploración. A Melania, muchísimas gracias que nos acompañó durante esta exploración. Está muy interesante, la neta, ¿eh? Sí, ahora sí que ya vieron el resultado. Está muy cañona, Melania. Pues, Melania, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.